El señor Pedro Hernández se levanta muy temprano como de costumbre a preparar las bebidas calientes que durante muchos años ha vendido en diferentes lugares de la ciudad. Lo hace con la necesidad de llevar a su familia lo necesario para sobrellevar la cuarentena porque no ha recibido ayuda por parte del gobierno local en mercados y lo más triste, tiene muchos años solicitando el subsidio del adulto mayor y no ha salido beneficiario. Tengo cuatro años que metí los papeles para lo de la tercera edad y esta es la fecha que estoy esperando. El gobierno ha sido ayudas y muchas ayudas para las personas que somos de tercera edad, los que estamos de sesenta y pico de años para adelante y hasta la fecha la casa no ha llegado ni un grano de arroz, no ha llegado nada. Entonces le toca que hacerlo con el esfuerzo más grande y salir uno a trabajar porque de lo contrario no podemos comer. Los vendedores informales les ha tocado someterse a salir a trabajar porque no han tenido el sustento para poder ayudarse en el día a día en sus casas con lo necesario para comer. Mi señora tiene sesenta y cuatro años y son sesenta y nueve años que estamos, ya era de que no estuviéramos en esta lucha, pero ¿sabes a qué hora me tengo que parar para yo poder hacer para la comida? A las dos de la mañana y si es posible mañana me tocará que madrugar más porque de lo contrario. Otra cosa, mire que nosotros, yo tengo 23 años de estar trabajando con tintos aquí en el mercado y aquí veo que la gente venezolana, los venezolanos que venden tintos, a esos sí los dejan de entrar al mercado. En cambio nosotros que somos ocañeros y somos viejos y ya de estar en este trabajo, no nos dejan trabajar. Cuando le preguntamos al señor Pedro qué iba a hacer en los próximos días de cuarentena, manifestó estar en la providencia de Dios y de la ayuda de buenas personas que puedan pensar en aquellos que siempre les ha tocado duro por tener que trabajar en la calle. ¡Gracias!